Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras. Yo creo que la iniciación en sí del control y ya con toda la técnica del acueducto fue con motivo de, es prácticamente como una copia del acueducto Ondita Hojas Anchas. Nosotros empezamos el 30 de marzo a trabajar con la empresa el 30 de marzo de 1998. Fuimos muy poquitos los que empezamos con la empresa porque anteriormente era una empresa que funcionaba por medio del municipio. Anteriormente había una bolqueta que recogía todo lo que era la basura del parque, más que todos los días domingos. Y la comunidad no tenía la cultura de recoger la basura, sino que desafortunadamente cualquier caja o cualquier cosa la arrojaban a la quebrada de la mosca. En esa época era un pueblo más pequeño y ahora está muy, muy, demasiado grande. Se ha hecho mucha expansión de redes, tanto de acueducto como de alcantarillado. Hemos tenido ya equipos actualizados, hemos mejorado también en la cuestión de químicos y pues todo va como mejorando. Pero lo más importante es la calidad del agua. O sea, nosotros tratamos en lo posible de que el agua siempre salga bien para el pueblo. Y hoy tenemos afortunadamente una empresa sólida, organizada. Y pues estamos de cumpleaños y muy contentos por llevar 20 años con Aguaterra. 20 años que hemos mejorado la calidad de vida de nuestros empleados. Hoy Aguaterra cuenta con 55 empleados, los cuales cubren los tres servicios misionales de la empresa, como son el producto alcantarillado y el área de aseo. Hoy a cada uno de ellos les decimos gran reconocimiento. Les decimos que ese trabajo arduo, laborioso, día a día, a ellos y a los que por más de 80 años, desde sus inicios, a nuestra empresa de servicios públicos, aquellos quienes iniciaron alrededor de 1930 a romper las calles de nuestro municipio, a traer estudios de topografía, a todos ellos que han contribuido hasta hoy historia importante de la empresa de nuestro municipio de servicios públicos, un reconocimiento. Y a los que hoy, desde la empresa, a su gerente, a su equipo de trabajo, seguir trabajando con ese mismo entusiasmo, con ese mismo cariño, con ese mismo esmero. Y no, pues, nos sentimos orgullosos porque de lo que la empresa nos aporta a nosotros, nosotros le damos el sustento a nuestros hijos, a la esposa y somos como una familia. Nosotros aquí damos un agua de muy buena calidad, incluso creo que es una de las mejores y no es la mejor a nivel de Antioquia. Antioquia